El Castillo Pitamílico El Parque, digamos, adentro, ¿no? Todo lo que es el jardín Jardín lleno de plantas y cosas Y también hay una cafetería por si querés degustar algo Y también hay tiendas que venden artesanías También podés tomar alguna cerveza artesanal Algún vino, algún vermouth artesanal de aquí de la región, del lugar Estamos en Piriápolis, Maldonado Así que este es otro lugar que te quiero mostrar Por si estás a la vuelta Sigan prendidos a Del Año TV Que van a ver muchas más novedades Sigan prendidos a Del Año TV 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 Bueno amigos, ¿cómo están? Seguimos en esta recorrida por Castillo Estamos en el Castillo Pitamílico Aquí en Piriápolis también En la parte de Maldonado Miren lo que es esto Una belleza Estamos en lo que es ahora Lo que era El Jardín Miren lo que es eso Miren lo que es el Jardín Impresionante Lo que es la arquitectura de este lugar Ahora me voy a mostrar Más detalladamente Lo que es el Jardín Miren 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 lo que es el Jardín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!